Sí, el tema que vamos a tratar tiene que ver con Soren Kierkegaard. Primero quiero agradecer a Mario, aquí del santo nombre, que me ha convocado y que me ha convocado entre los grandes expositores que suele haber en este canal, cosa que yo no lo soy, así que ahí hay una excepción interesante. Y espero que sea justamente esa pequeñez al estilo David sea útil para quizás acercar algunas cosas profundas de una manera más factible. Voy a poner aquí esto. El tema que vamos a tratar entonces es Soren Kierkegaard. Y vamos a ir recorriéndolo poco a poco. Tengo aquí unas diapositivas donde puse algunas ideas principales. Vamos a plantearlo como que el tema puede abordarse desde distintos ángulos. No vamos a trabajar la parte biográfica de Soren Kierkegaard, sino que nos vamos a centrar más en lo que dice y en su abordaje de la realidad. Tal como planteaba Emma, es un abordaje que suena diametralmente opuesto a lo que se entiende por contemplación, por este abordaje del silencio, de la pasividad. Y lo es, lo es. Pero vamos a entender qué es lo que nos quiere mostrar Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard poco a poco que un amigo mío lo llama el gran danés, como si fuera un perro, pero realmente lo era porque una vez que cogía ahí el hueso no lo soltaba. Vamos a comenzar con algunas frases que no son de él, obviamente, pero que tienen mucho que ver. Esta frase que la tengo yo grabada en esta medalla, dice, La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Esto lo dice el Quijote. Lo dice en el marco de la admiración por estas frases, esta y otras, que llevan a la ruptura con la razón. Entonces Kierkegaard va a ser no tanto un filósofo, ya veremos que no es un filósofo porque él no se pone a dirimir de manera conceptual demasiado las cosas, no tiene un sistema hiperordenado de la realidad, una catalogación. No, lo que hace es emitir sermones edificantes. Es decir, él lo que pretende es llevar a la gente al cristianismo. Y entiende por el cristianismo algo muy vital, no un cristianismo intelectual, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, él es muy amigo del patos, de la emoción, y no de la razón. Entonces, sigamos. Él es más quijotesco que cervantino, obviamente, como su amigo Unamuno. Don Miguel de Unamuno, el querido Unamuno aquí español, que aprendió danés solamente para poder estudiar a Soren Kierkegaard. Imaginaos la profundidad que habrá sentido que tenía este hombre, como para que Unamuno aprenda nada menos que danés, que no es poca cosa. Así que ser quijotesco significa apuntar a la locura. Y Jesús es un personaje de la locura. Es un hombre del camino, es un hombre que rompe con las estructuras. No es un hombre de instituciones, no es un hombre de estructura, justamente. Aquí tenemos otra frase. Oponere draconem, es prendere vitam. Este es un dicho alquímico. Y significa, enfrentar al dragón es aferrar la vida. Entonces, Soren Kierkegaard es un existencialista. Es alguien que nos va a decir que hay que salir, existencia, hay que salir a la vida. No hay que retraerse de la vida. Tomando como base a Jesús, que es un personaje que sale a la vida. Jesús no solo sale al camino, sino que ya veremos también es alguien que se derrama. Jesús siempre se está derramando hacia los demás. No se recoge, salvo por momentos muy especiales, cuando va a un monte, cuando se retira al silencio, se sube a una barca para descansar, pero el resto del tiempo está volcado. Jesús, hasta en la misma cruz, dura muy poco, se muere muy rápido, a diferencia de otros que acumulan más y pueden vivir más, y muere dando un grito. O sea, lo poco que le quedaba, lo suelta. Entonces, Jesús es un hombre de los zorros, tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde posar la cabeza. Entonces, una mono cita esta frase en uno de sus libros, que es de Offenbach, que dice, si la nada es lo que nos espera, hagamos que sea una injusticia. Entonces, Soren Kierkegaard nos va a lanzar, nos va a proponer lanzarnos al mito. El mito lo hemos dejado de lado. Hemos entrado en el Logos hace mucho, ese famoso paso del mito San Logos, y hemos empezado a pensar que todas las historias bíblicas son meros relatos, son cosas que son quizá historias edificantes para niños, y que nos parece que no es posible. Bueno, él nos va a lanzar al mundo del absurdo, al mundo donde todo eso, un Jesús que camina sobre las aguas, un Lázaro que resucita, unas aguas del Mar Rojo que se abren, todo eso es posible. Se va, Kierkegaard, basar muchísimo en este pasaje de Primera de Corintios, donde habla de la locura, justamente, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Kierkegaard no es amigo de la razón, no le interesa entender, no le interesa pensar, pensar es separarse de la vida. Él lo que quiere es estar vivo y lanzarse a la vida. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué cosa es? Para los judíos, tropezadero. Jesús va a ser, va a decir él, un escándalo. Jesús es escandaloso. Y para los gentiles, que somos nosotros, locura. Entonces, si Jesús no es locura para nosotros, no es el Jesús de Kierkegaard. Es un Jesús que a él no le gustará mucho, que es el Jesús de los templos y de las iglesias. Kierkegaard se llevaba muy mal con la iglesia danesa. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Está hablando de un concepto judío muy antiguo, que es el concepto de anahuín. El anahuín es un concepto que se forja cuando, en el exilio del pueblo de Israel, cuando es llevado a Babilonia. Y anahuín significa nada menos que doblado, una persona doblada, una persona quebrada. Cuando uno es anahuín, ahí está, listo para Dios. Pero veremos cómo se llega a esto, cómo se llega a este estado de anahuín. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, de los tres elementos que la escolástica medieval planteaba que nos conformaban, las tres potencias del alma, el entendimiento, que sería como la mente, la mente, la memoria, que es obviamente la memoria misma, y la voluntad, él va a apuntar a la voluntad. Todo el camino de él va a tener que ver con la voluntad. Por eso se va a oponer bastante a Hegel, el gran filósofo que vivió unos años antes que él, unos 100 años antes, que hablaba de todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, Hegel va a hablar de una vida impersonal. Va a decir que uno es, que la vida misma es Dios mismo manifestándose a través de todos nosotros, jugando un juego de aprendizaje para llegar finalmente a la meta, que es lo absoluto. Donde todo, todo se funde en ese Dios que ahora se reconoce. ¿Quiere que gordirá? No. ¿Quiere que gordirá? Me revelo ante eso. Yo quiero existir como individuo. Y esto lo va a resaltar también Don Miguel de Unamuno. Individuo. Jesús llama personas y quiere que seas un ser humano y que cada discípulo sea diferente a los demás y que no se pierda esa individualidad, aún después de la muerte. Entonces, Kierkegaard nos va a plantear esta idea que es producto de ciertas reformas que empiezan a aparecer en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, única iglesia en ese momento. Y aquí tenemos unas estatuas que aparecen en la ciudad de Worms, en Alemania, donde aparecen algunos reformadores como Pedro Baldo, fundador de los valdenses, que murió, los que tienen esta cruz mueren quemados en la hoguera. Estos dos murieron en la hoguera. Jan Haas, también, de los haasitas o jusitas. John Wycliffe. Cada uno de un país diferente. Aquí tenemos Bohemia, Inglaterra, Francia. Girolamo Sabonarola, que peleó contra los medicis en Italia. Y Lutero mismo en Alemania. Y tenemos este personaje, que no sé si sonará conocido, Giovanni di Petro Bernardone. Nada menos que San Francisco de Asís, el posterior San Francisco. Empezaba a hablar, a ver una especie de inquietud con una iglesia que se volvía muy cómoda, que se volvía muy estructurada, que se volvía demasiado rica. Y se perdía el espíritu. Y sabemos que San Francisco fue llamado a reconstruir la iglesia también. Así como todos estos otros, como el propio Girolamo. Y Kierkegaard es heredero. O sea, lo que lo nutre a él es este pietismo. ¿Qué es el pietismo? Bueno, fue uno de los movimientos que surgieron dentro de la Reforma, atribuido a Philip Jacob Spenner. Y él, este Jacob Spenner, en 1680, escribe el Pía de Sideria. Los deseos píos. Y propone una especie, porque el propio protestantismo se estaba volviendo demasiado corrupto. Corrupto, cómodo. Entonces dice, hay que dirigir seis puntos. Una mayor atención al uso de la Biblia como directriz de la Reforma. O sea, volvamos a la Biblia. Leamos la Biblia. Estudiemos la Biblia. No la dejemos. Segundo, renovación y mayor énfasis a la creencia luterana del sacerdotio espiritual, sacerdocio de todos los creyentes. O sea, todo ser humano está llamado, decía él, a ser un sacerdote. Ahí vamos a entender cómo Kierkegaard habla de que cada uno debe hacer un camino propio. Que no hay un camino ya predeterminado ni de grupo tampoco. Tercero, la vivencia de un cristianismo desde un punto de vista práctico. Esto es sin darle solamente el valor de simple conocimiento, decía Spenner. O sea, no lo estudies nada más. De hecho, él desalentaba demasiado estudio. Decía, o sea, esto nos suena a San Francisco también. Cuarto, en las disputas teológicas promover la caridad ante el error, ya que aquella haría prevalecer la verdad. Es decir, ser caritativo cuando hay un error. No intentar mandar a la hoguera enseguida al otro. Quinto, promovía la renovación en la preparación de ministros. O sea, educar a las personas que a su vez, y con una vida que lo respondiese a esto, que van a educar a los demás. Y por último, una reforma homilética, de la forma de hacer exégesis, de los sermones de los ministros. No tenían que ser discursos eruditos, sino comprensibles para los fieles y mover a la fe y la piedad. Si nos fijamos, es muy actual. Esto vale en todas las épocas porque siempre se está perdiendo eso. Entonces, Kierkegaard, como su padre era pietista, él va a retomar esta teoría y va a decir, de aquí en más voy a crear yo. Él es un edificador, no es un filósofo. Entonces, un edificador porque él va a escribir toda una obra, que va a ser una obra con seudónimos. Va a escribir muchos libros, cada uno va a proponer algo diferente, con la intención casi de hacer un arrastre. Es como cuando uno quiere que su hijo estudie y entonces le dice, mira, ¿qué te parece si jugamos a un juego? El juego de las matemáticas y cada vez que aciertes yo te doy un premio. Entonces, la intención de él era escribir literaturas que fueran desde lo más cuadrado, o sea, apuntando a lo que él llamará el esteta, la persona que se basa simplemente en el placer, contándole con personajes y novelado la vida de ciertos personajes que disfrutan, pero que en algún momento se hacen la pregunta de, ¿no habrá algo más? Entonces, él tenía la esperanza de ir abriéndoles la puerta con sus escritos a cada persona que estaba en cada nivel para que pasase al siguiente y llegar finalmente al estadio religioso que es el que él quería, que para él tenía que ver con el cristianismo. No le fue muy bien con esto. Llegó un punto donde se dio cuenta que el ser humano era más terco de lo que él pensaba y que la vida se le acababa. Y entonces escribe un libro que se llama Mi punto de vista. Y ahí cuenta qué estaba haciendo en todo esto, ¿no? Porque si no, no se entendía. Muchas veces se dice, ah, el libro, no sé, Diario de un Seductor, libro de Kierkegaard, habla de cómo, no sé, ligar. No, no, tenía otra intención. Entonces, él es un edificador, no es un analista filosófico. Entonces, él busca realmente crear un sistema con el cual poder llevarte a... Entonces, él dice, si una persona está en un nivel donde le interesa el reggaetón, no voy a ir a hablarle de Kant. Tengo que hablarle en sus términos. Entonces, habla de como una inculturación. Ir bajando hasta él, hablar en su léxico y poquito a poco ir arrastrándolo. Un poco de esto tiene que ver con esos sacerdotes obreros que había en la Argentina, por ejemplo, que iban a trabajar a las fábricas, con el fin de, desde abajo, ¿no? Aquí lo veríamos en este, en Kiko, el de los neocatecumenales, que también se metía como en las chabolas de los gitanos y poco a poco iba llevándolos desde abajo. Bueno, él era eso. Para eso utiliza la sátira y la parodia. ¿Qué es una parodia? Bueno, una parodia es crear algo medio novelado para hablar de algún otro tema, parodiando, ¿no? Como casi con sorna, mostrando que no se trata solo de contar una historia, sino que esa historia te quiere llevar a otra cosa. Entonces, crea sermones edificantes y con una retórica o comunicación indirecta, como Jesús. Jesús nunca te decía algo directo. Nunca te decía esto es, esto no es. Jesús te decía había un hombre que iba por un camino y se encontró con un hombre enfermo y pasó de largo. Y había otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? Porque él pretendía de esta manera educar. Educar. Educar tiene que ver con ex duquere, ¿no? Sacar de adentro, guiar hacia afuera. Él decía, dentro de cada ser humano hay una intuición fundamental. En eso va mucho en la línea de Sócrates. Entonces, su tesis filosófica, cuando hizo su carrera, fue sobre la mayéutica socrática. A él le gustaba mucho eso. Sócrates lo que hace siempre es confiar en que el ser humano dentro tiene algo, una sustancia que puede ser evocada. Entonces, no se trata de meter información, sino de ayudar a que para, que dé a luz a esa información. Eso es lo que él quería hacer, ¿no? Entonces, por eso usa una comunicación indirecta, con parábolas. Pero también usa una dialéctica invertida. La dialéctica de Hegel, la tesis, antítesis, síntesis, buscaba poco a poco que nosotros vayamos avanzando. Como soy cinturón blanco de karate, después soy cinturón amarillo, después verde, rojo, negro. Bueno, él decía, no, no. El camino de Jesús es al revés, es para abajo. Es para abajo. Entonces, se trata de quebrarte, de bajar. No de llegar a un punto de decir, ay, ya estoy más allá de todo, nada me afecta. Ese es el camino de los estoicos. Él no quería ser estoico. Él quería ser humano. Jesús es humano, demasiado humano, ¿no? Como diría Nietzsche. Entonces, él buscaba eso. Nietzsche mismo dice, yo quiero un dios que sepa bailar, ¿no? En su Zaratustra. Bueno, así dirá Kierkegaard, ¿no? Se trata de quebrarse. Por eso él va a ser el hombre del patos. Él va a ser el hombre del patos, no del logos. La palabra, el logos, la mente, la razón, no. La razón te lleva para arriba, te enfría. Él dice, no, el patos, ¿no? La pasión, patos, pasión, emoción, la pasión de Cristo. Cristo viene a la pasión, a ser pasivo, a dejarse atravesar por la vida. Jesús come con prostitutas, con cobradores de impuestos. Jesús baila en las bodas de Caná. Jesús es un hombre del mundo. Entonces, se trata de vivir en este patos. Para Kierkegaard, el patos es Dios. Y en el patos hay intensidad. En el logos hay un enfriamiento. Hay un enfriamiento ataráxico, apático, ¿no? Justamente, apático. Apatella, dirán los padres del desierto. Entonces, él dice, no, se trata de en el patos. Entonces, Kierkegaard nos dice, no sé si se me escucha bien, como no. A ver si alguien me dice. Sí, sí. Ah, ok. Él habla de una angustia existencial, ¿no? Hay un proverbio español que dice esto, entre el yunque y el martillo forja el hombre su destino. Entonces, él va a decir, es entre el yunque y el martillo, en esa chispa, en esa chispa que se da cuando dos cosas golpean. No ausentándome de la chispa, sino metiéndome hasta la médula ahí. Entonces, él dice que hay una angustia existencial. ¿Cuál es esa angustia? Bueno, mi perro no tiene angustia, diría Ortega y Gasset. Porque el perro viene al mundo y más o menos ya sabe, ladra, come, duerme, hace pis, marca su territorio, se reproduce y se muere. Pero el ser humano no. Los seres humanos podemos elegir cosas, o por lo menos eso sentimos. Y eso nos pone terriblemente mal. Porque yo hoy podría estar dando esta ponencia como podría estar durmiendo la siesta, o podría estar haciendo deporte, o podría estar, no sé, viendo una película. El hecho de saber que puedo decidir todo eso me angustia. Entonces, la angustia no es miedo, no es que algo me preocupe. No tengo angustia porque tengo que pagar la luz. No es esa angustia. Está hablando de una angustia que es innata a nosotros, que está presente en todo momento porque siempre estamos ante la infinitud de posibles decisiones. Y ese es todo el tema humano. Nosotros nos ponemos mal porque sabemos que podemos hacer mil cosas y no sabemos cuál elegir. Entonces, si yo elimino la angustia, obviamente elimino el problema. Pero si elimino la angustia, también elimino lo humano. Porque humano viene de humus y el humus viene de la tierra. Entonces, dejo de estar en la tierra. Me vuelvo un ángel. Está bien. Ese es el camino que Platón llamará el camino de la Gnosis. Platón va a proponer dos caminos. El camino de la Gnosis y el camino del ascenso del Eros. Que Benedicto XVI, en una de sus encíclicas, habla de que el cristianismo no rechaza el Eros. Lo que rechaza es el Eros distorsionado. Una distorsión por rechazo del Eros, justamente. Pero él habla de que el Eros bien vivido es el pre-gustar. Dice pre-gustar lo divino. Entonces, Soren Kierkegaard dirá que aquí, en la angustia, está la vida misma. Ahí está Dios. Entonces, el camino del ascenso del Eros de Platón es de lo que me gusta hacer cotidianamente. Me gusta comer bombones. Vale. De ahí empiezo a hacer un ascenso y conozco lo divino desde lo humano. Pero no por eso niego lo humano y me convierto en lo divino. Entonces, Soren Kierkegaard es un filósofo de la dualidad. Va a ser alguien que no propone la unidad. No habla de un regreso a la esencia y quedarse ahí para siempre. Habla de vivir aquí y ahora en el mundo. En esa existencia, hacia afuera. Por eso, este teólogo católico dice, Johann Baptist Metz, dice, Buda medita, Jesús grita. Jesús muere en la cruz gritando. Jesús se la pasó bailando, hablando, predicando, huyendo cuando lo querían apedrear y muere gritando. Dio un fuerte grito. En este libro, por una mística de ojos abiertos. Entonces, esa es la mística de lo cotidiano. Jesús nos habla de eso, dice este teólogo. Buda medita. Jesús se derrama. Cynthia Burgot, o no sé cómo se pronuncia en francés, Burgot, dice, Jesús se derrama. Jesús está constantemente abriéndose a los demás. Ya vemos cuando la hemorroiza lo toca y él dice, me ha salido como energía, poder. Ha salido poder de mí. Él está continuamente. Lo vemos en este verso, que es el más corto de todo el evangelio, de los evangelios, que dice, Jesús lloró. Jesús se emociona. A Jesús le pasan cosas. Cuando está en Getsemaní, la pasa muy mal. Está muy mal también. Entonces, Kierkegaard nos va a proponer tres estadios. Y en esto, obviamente, sigue el camino de Hegel, de esas trinidades o trilogías. Y también hace una dialéctica, pero hace una dialéctica para abajo, como digo. Entonces, él nos va a proponer que los seres humanos nos encuadramos en alguno de estos tres niveles. En el nivel estético, vamos a explicarlos un poquito para que se entienda. Estos tres niveles serían así. Vamos a poner ahí. Tenemos, el primero es el nivel estético. ¿Qué es un esteta? ¿Qué es un esteta? Bueno, es una persona que se rige por lo inmediato. Inmediato. Nada mediatizado. Entonces, el esteta es una persona que podemos ir identificando gente que conozcamos o a nosotros mismos, que vivimos en el placer inmediato. Tengo ganas de comer algo, me lo como. Tengo ganas de dormir, duermo. Tengo ganas de comprarme algo, me lo compro. No hay un desarrollo posterior. No hay una sofisticación. Hay siempre lo inmediato. Puedo ser un Don Juan, un picaflor. Puedo ser una persona que va de técnica en técnica de meditación. Puedo ser una persona que va de curso en curso y taller en taller. Es decir, puedo ser una persona que consume lo momentáneo. El esteta a veces tiene una faceta un poquito más elaborada, que es un esteta más como refinado, dirá Kierkegaard. Que sería la persona que dice, me voy a comer el bombón, pero voy a hacer una especie ritual. Me voy a poner, no sé, un mantel especial con unas cositas, una velita, y ahí me voy a comer el bombón. O voy a hacer una oración y todo especial, una música. Sin embargo, sigue siendo bastante todo inmediato. Entonces, el esteta carece de un yo, dirá Kierkegaard. ¿Por qué? Porque la visión platónica es la visión de René Descartes, que dice que nosotros tenemos dentro de nosotros un yo. Esa es la visión de Descartes. Él le va a llamar la cosa pensante, la res cogitans. Descartes va a decir, adentro mío hay un yo, un Descartes en pequeñito, y afuera hay un mundo. Y me relaciono con el mundo. Es decir, yo soy yo donde quiera que vaya. Me llevo a Pablo. No, dice Kierkegaard. No, y en esto va a encauzarse con Hegel y va a encauzarse también con Heidegger. Después, el yo es un fenómeno relacional. O sea, yo en este momento, hablando con vosotros o exponiendo esto, estoy haciendo surgir en este intermedio un yo que no estaría si yo estoy solo. Y con otra persona, cuando me encuentre, aparece otro yo. O sea, que el yo es un fenómeno del vínculo. Pero cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El yo es un fenómeno de conexión con el otro, no de aislamiento. En el aislamiento no hay yo. Por eso siempre necesitamos el like de los demás. Porque el feedback del otro me permite saber quién soy. Sin el otro, no soy. El otro puedo tenerlo introyectado. Yo me puedo ir de monje cartujo y no veo a nadie. Pero sin embargo, ya llevo a toda mi familia dentro de la cabeza o a mis amigos y sigo haciendo ese auto feedback. Entonces, el esteta dice él no tiene yo. ¿Por qué? Porque no le da tiempo. Para que haya un yo, para que haya un yo, dice Kierkegaard, tengo que estar yo aquí y tener un proyecto de llegar aquí. Entonces, en el camino, tengo oportunidad de ver cómo me duelen los pies mientras voy caminando, cuánto me cuesta avanzar, si estoy cansado, si me voy frustrando. Tengo una reflexión. Pero como el esteta no hace esto, no tiene una meta a largo plazo, entonces las metas son todas demasiado inmediatas. No tiene yo. Por lo tanto, lo que le pasa es que se aburre. ¿Qué es el aburrimiento? Es ab, ab, horrorem, horrorem. Es decir, me extraigo del horror. El esteta no quiere sufrir. No quiere sufrir. Por lo tanto, todo es superficial. Si inicia una pareja y se empieza a enamorar, cambia de pareja. Si empieza con un trabajo y se empieza a complicar y le revuelve mucho, cambia de trabajo. Entonces, vivir como un esteta es el primer paso. Él escribirá libros, hablándole a esta gente, o a nosotros, porque podemos incluirnos, y nos dirá, está muy bonito, viste, qué interesante. ¿Qué te parece si pasas de ser esteta común a esteta sofisticado? Y te buscas como, no vayas a surfear a la playa que tienes aquí en tu pueblo. ¿Por qué no vas a buscar unas olas especiales que hay en Hawái y no sé qué? Bueno, el esteta ya empieza a buscar algo más complicado, ¿no? Y de esa manera se empieza a acercar al segundo estadio. El segundo estadio es el estadio ético. ¿Qué es el estadio ético? Bueno, si el esteta no tenía yo, o tenía un yo muy flojito, y era bastante individualista, en el sentido de que estaba aislado, porque no forma grupo, porque no hay propósito común, el ético sí. Entonces, en el estadio ético tenemos un propósito, esa es la característica. Yo estoy aquí y me quiero comprar este coche. Yo estoy aquí y quiero viajar aquí. Yo estoy aquí y quiero conocer a esta persona. Por lo tanto, aparece la idea de tiempo, tiempo, esfuerzo, ¿no? Y también aparece la idea de sociedad, de grupo. Entonces, el ético funciona en grupo, porque colabora con otros en unas metas comunes. Este sí tiene un yo. Tiene un yo porque el yo, como decimos, se va generando en esto, en este avance paulatino, que me doy cuenta que me pasan cosas, aprendo, me choco contra una pared. Y aparece también la frustración, que aquí se va a llamar desesperación. ¿Qué es desesperar? No poder esperar. Desespero, ¿no? Como decía Teresa, muero porque no muero, ¿no? Esa desesperación de, ¿por qué no llego a la meta? ¿Por qué no soy tan perfecto como me propone el Evangelio de Juan? Ser perfecto. No soy. No lo puedo lograr. ¿Por qué me enfadé otra vez? ¿Por qué recaí? ¿Por qué? Bueno, esa desesperación, dice Kierkegaard, ocurre en el estadio ético. Porque todavía soy un yo, demasiado yo, queriendo lograr una meta. Aquí aparecen los héroes. Todos los héroes que conocemos son éticos. ¿Por qué? Porque tienen un parámetro muy claro. El héroe sabe a quién tiene que rescatar, sabe lo que tiene que hacer, como la película El Gladiador. Y todo es heroico, y morir en la batalla tiene lo mejor, pero de fondo está esa sensación de que me doy de bruces contra lo infinito. Sé que Dios es demasiado grande, la vida me queda grande también, nunca llego. Es la frustración de otra vez la sentada meditativa y no ocurre todavía, ¿no? Dios no se me manifiesta, no aparece, no llego a ese punto. Y es un punto anticipado, es un punto que ya lo tengo en mi mente como un cuadrito pintado, y no ocurre, ¿no? Entonces, el estadio ético va a llegar a un punto donde la desesperación puede que se vuelva tan grande, así como el aburrimiento era para el esteta. Aquí la desesperación va a ser el disparador, el trigger. Cuando la desesperación es demasiado grande, va a haber una ruptura. Y cuando ocurre esa ruptura, vamos a entrar en el tercer nivel, que es el religioso. Para que entremos al tercer nivel, tiene que haber un elemento que es la suspensión, suspensión teleológica, teleológica. No teológica, sino teleológica. ¿Qué significa? Suspender el telos. ¿Qué es el telos? El propósito. Basta de propósitos. El ético tiene metas, tiene propósitos. Y Dios es la locura misma. Es la ausencia de propósitos. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, el hijo del hombre no tiene donde posar la cabeza. Mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del... No hay. Entonces, cuando decimos basta de intentarlo, es como cuando se dice abrirse a la gracia. Pero lo curioso es que uno no se puede abrir a la gracia voluntariamente porque seguiría con un propósito. Y los propósitos son siempre ambiciosos. Detrás del ético siempre está la ambición de cuadrar, la intención de hacerlo bien, la intención de que nos den la palmadita de muy bien, muy bien. Entonces, cuando nos damos de bruces contra la imposibilidad es cuando damos este salto de fe, dirá Soren Kierkegaard. Y el salto de fe es la suspensión teleológica. Desear, dejar de buscar. En ese momento se abre un campo hacia lo infinito y ese campo es vivir en la presencia de Dios, vivir en la fe y no ya en la razón. El mundo del ético es el mundo de la razón. Todo tiene un sentido. ¿Por qué sufrimos? Porque algo habré hecho mal. ¿Por qué sufrimos? Porque Dios me lo manda porque debe ser una prueba para que aprenda. Y ahí me doy cuenta. Sí, sí, aprendí aquello, era lo que yo pensaba. Todo cuadra. Los sistemas son ordenados, todo tiene sentido. En el mundo religioso para Kierkegaard nada tiene sentido. ¿Cuál va a ser el ejemplo que él va a poner para el estadio religioso? Lo va a exponer en un libro que se llama Temor y temblor. Temor y temblor, ¿no? Que está sacado de San Pablo. Temblor. Los otros dos lo va a exponer en uno, sobre todo que se llama de lo uno y de lo otro. El estético y el ético. Pero aquí va a hablar Temor y temblor y lo va a representar con un personaje que es nada menos que Abraham. Abraham, si os fijáis, es una persona que se porta muy bien. Dios le dice, sal de Ur, sale de Ur. Dios le dice, ahora quédate aquí, te quédate aquí. Va para allá, va para acá. Pero hasta inclusive en la encina de Mamre, donde está el icono este de Rubleb. Él tiene la visita de los ángeles, ¿no? O para el cristianismo, padre, hijo y espíritu santo. Y resulta que en un momento tienen a Ismael de una manera que no es la mejor porque tenían que esperar a Isaac. Y finalmente les nace Isaac, ¿no? Lo echan a Ismael con Agar y se quedan con Isaac. Entonces, todo era redondito. Me porté bien, cumplí todo, Dios me prometió un hijo, acá me lo dio. Genial. Viene un día Dios y le dice a Abraham, Abraham, sacrificame al niño que te di. Y Abraham como que decía, tengo tapado el oído, dímelo de nuevo, que me lo sacrifiques. No, no puede ser. ¿Cómo? Quiero que me lo mates, que lo sacrifiques, que lo mates. Imaginaos la situación. Toda la razón de Abraham, yo me porté bien, hice los cálculos bien, Dios me dijo, pero él me dijo, me dijo que iba a pasar. Y ahora me está diciendo algo que es una locura absoluta. ¿Qué hace Abraham? Abraham dice, da un salto de fe y dice, vale, vale, no entiendo ni jota por qué es esto. Y camina tres días hasta el monte Moria para sacrificar a Isaac, con Isaac caminándole al lado, que le pregunta, papá, ¿y el cabrito? Y él pensando, el cabrito eres tú, ¿no? No sabiendo qué decirle, bueno, esa intensidad de Abraham, esa intensidad es Dios. Ese es el salto de fe a lo que no puede ser controlado con la mente. Eso es soltar la cuerda de la comodidad del estadio ético. Entonces, vivir en el estado de Abraham todos los días, a todas las horas y en todos los minutos, sin tener que sacrificar al propio hijo. Me refiero a vivir soltando la zona de confort, soltando todo aferramiento, a técnica, a modo, porque los modos, como diría Meister Eckhart, a veces preferimos más a los modos que a Dios. Nos gusta más el modo que a Dios mismo. Entonces, amo más la meditación que a Dios, amo más mis técnicas que a Dios, amo más mis ideas que a Dios. Dios no es ninguna idea. Dios es justamente la ausencia de ideas, es la locura absoluta. Dios es como Jesús, el camino mismo. Entonces, en Temor y Temblor nos va a hablar de esto. Por eso, cuando da ejemplo de los tres estadios, nos va a hablar de que en el estético, él lo va a poner como en esas parodias que hace a don Juan Tenorio, por ejemplo, y a Fausto, que se enamora de Gretchen. Y le importa más Gretchen que otra cosa. Si lo miramos bajo las perspectivas de Nietzsche, bueno, es el estadio del camello. El estadio del camello. El ético sería el estadio del león, porque uno siente que está peleando y estoy peleando la buena batalla, como dice San Pablo, para ganar y llegar y lograr los laureles. Y que Dios me premie y me diga, bien, porque le diste duro. No. El estadio final, dice Nietzsche, es el estadio del niño. Y es lo que nos propone Abraham, justamente con esta actitud religiosa. Porque la actitud de la razón, aquí, enarbolada por Sócrates, es también, como digo, muy cómoda, muy ordenada, todo tiene sus pasitos. Entonces, Kierkegaard nos va a decir que estos tres estadios están presentes siempre. En el estadio estético, el aburrimiento va a ser la clave. En el estadio ético, la ansiedad o la desesperación por, se me va la vida y no llego, no llego a la meta, a lo que se supone que tengo que llegar. Sin embargo, en el estadio religioso, la clave es el temor y temblor, como dicen filipenses, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, vivir a tope, ¿no? Entonces, Kierkegaard nos lanza al absurdo. El absurdo es lo imaginal, la valoración imaginal, el mitos, ¿no? Nos invita a vivir en una historia. Es decir, la historia de Dios con Jesús, con la Virgen, con el ángel. Compra toda la historia, te dice. Cómpratela, el paquete entero, y vívela, ¿no? Ah, pero no me cuadra, ¿cómo un ángel le va a hablar a una mujer y le va a traer un hijo? Cómprala, ¿no? Se abrió el mar rojo, no, debe ser, como dicen ahora, un viento fuerte que se paró. No, no, lo abrió Dios. Vivir en ese mundo te lleva a salir de la razón. Entonces, uno dice, pero es que no, no me dan, no me cuadra. Obvio que no te va a cuadrar, porque justamente cuando te cuadre, no estás en el camino de Jesús. Estás en el camino de los fariseos, por ejemplo. La repetición propone Kierkegaard en contra de la anamnesis platónica. La anamnesis es algo, es un recuerdo de algo que ya es, ¿no? Eso dice Platón. Uno recuerda su verdadera esencia, ¿no? Kierkegaard dice, hay que repetir lo que hizo Jesús en tu vida cotidiana, el imitatio Christi de Tomás de Kempis, ¿no? Vívelo aquí, y lo vas a vivir de una manera que ningún otro ser humano en la historia lo ha vivido, porque cada ser religioso, dice Kierkegaard, es único. Tú puedes ver a otro que está en el estadio religioso y no entender por qué hace lo que hace. No entiendes por qué Abraham está queriendo matar a Isaac, ¿no? Porque a ti te toca otra cosa. Entonces, no hay escuela de, no hay gurú de en lo religioso. En lo ético sí, porque lo ético funciona por grupo. Funciona, esta es la técnica, este es el modo. Entonces, Tolkien, el del Señor de los Anillos, hablaba de la mitopoiesis, de que uno tiene que subcrear. Dios crea el mundo y el ser humano, como subcreador, tiene que crear su propia narrativa en la vida cotidiana. Entonces, propone la duda. La duda es el telos. O sea, Kierkegaard no va a proponer llegar entonces a otra certeza, que es la certeza de, ah, ahora ya sé, a mí me toca matar a Isaac. No, nunca, nunca hay un llegar, nunca hay un entender, nunca hay un ahora. No, no hay. Siempre es un movimiento eterno. Ese movimiento eterno genera una intensidad tal de patos, de pasión, que eso es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un despojamiento absoluto. Ahí estás despojado. No cuando entiendes, no cuando sabes, no cuando tienes claro, no cuando tienes un camino con una meta prefijada, no. Justamente cuando no sabes nada. La famosa agnosía, ¿no? El no saber. Por eso propone una singularidad y no un trascendentalismo. Porque si yo trasciendo, ¿no?, hacia el uno, me pierdo. O sea, es como si Dios hubiera dicho, como dijo en el Génesis, ¿no? Extendeos y multiplicados. Que justamente la torre de Babel se rompe por eso. Porque la gente no quería extenderse y multiplicarse. Y Dios dice, extendeos y multiplicados, ¿no? Es decir, explorad, sed vosotros. Imaginaos que uno le dice a los hijos, id ahí a jugar. Y al ratito los tienes en casa todos otra vez. ¿Qué hacéis aquí? Si os dije que fuerais, para que me cuentes, me contéis cuando regreséis, ¿qué visteis? ¿No? Ah, no, no, ya volvimos, son cinco minutos. No, no te creé para eso. Entonces, la idea de Kierkegaard es, Dios quiere, un poco como Hegel, que experimentes, pero para Hegel la idea es ser Dios mismo experimentando y regresar a ese Dios enseguida. No, esto es para siempre estar experimentando. Entonces, el modelo, uno de los modelos que él va a proponer es el de Job. El sufrimiento, porque subferre, subferre, ¿qué significa? Ferre, como lucifer, ¿no? Ferre, el portador de la luz, acá es el portador por debajo, como cuando en Andalucía se llevan así la Virgen, por ejemplo, ¿no? En los pasos esos, por debajo. Bueno, cargar. Tienes que cargar la vida para que te duela. Y cuando te duela, la experimentas hacia afuera. Entonces, Job es el modelo de ser atravesado por la vida, no huir. La esposa de Job le dijo, huye. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Le dijo así, ¿no? Como diciendo, apaga y vámonos, ya está. Él dijo, no. Los amigos le decían, algo habrás hecho. Habrás metido la pata y por eso Dios te castiga. Él dijo, no. O sea, se querían lavar las manos como Pilato. Otro amigo más, Elihu, le dice, no, ¿será que Dios te quiere enseñar algo? Dijo, no, tampoco. Yo voy a hablar con el jefe. Y fue y le planteó a Dios y le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué pasa? O sea, él, como ser humano íntegro, dialoga. Dialoga. Interactúa con Dios. Hay dos, Dios y él, dialogando. Y genera un movimiento. Cosa que los amigos le decían, no generes movimiento, resígnate. La mujer le dijo, muérete. Él dijo, voy a vincularme. Entonces, en el Fedro de Platón está el famoso ejemplo del carro alado donde hay dos caballos. Uno es la razón, el caballo blanco. Y otro, o el entendimiento, si queremos. Y otro es el caballo negro, que es el caballo de los instintos. ¿Qué dice Platón? Que uno se la obliga, el que lo conduce, y tiene que intentar ir por el caballo blanco, alimentar al blanco. ¿Qué dice Kierkegaard? No, no hay que alimentar al blanco ni al negro. Hay que mantener los dos en equilibrio. Entonces, cuando Freud plantea esta idea del superyo, el superyo, el yo y el ello, el ello sería como el caballo negro, el superyo es como el caballo blanco, y el yo es el que lo conduce, que conduce el carro. Entonces, lo que dice Kierkegaard es que hay que mantener a los dos caballos, al caballo del estadio estético, que es el estadio del placer, de disfrutar, y el estadio ético, pero a la luz de este del medio, que es justamente simplemente una eudaimonía, un equilibrio vital. No hay fórmula, no hay fórmula. Hay siempre estar reequilibrándote, no priorizando ninguno de los dos caballos, sino simplemente centrándote en jugar el juego. La paradoja, entonces, paradoxa. Cristo, entonces, es un escándalo. Si Cristo no te escandaliza, tu Cristo es un Cristo muy matizado, muy amansado, muy adaptado. Cristo tiene que escandalizar. Cristo, cuando invitaba a Jesús, cuando lo invitaban a comer, él traía gente antagónica. Por ejemplo, le invitaba a un fariseo, traía una prostituta. ¿Por qué? Para tocarle las narices. Porque él quería escandalizar a todos. En sábado no se podía sanar, o no se podía hacer nada, básicamente, en Shabbat. ¿Qué hacía él? Ahí está, sanando en sábado. Él toca las narices. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es potencia de Dios. Más nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero, a los gentiles locura. Entonces, Kierkegaard va a decir, Cristo es contemporáneo. Es decir, si tu Jesús es un Jesús del siglo I, está muerto. Se murió en esa cruz y ya está. No, Jesús tiene que ser un Jesús de ahora, ahora, contemporáneo, con tu propio tiempo, ahora mismo. Es un Jesús vital. Es decir, tienes que tomar tu cruz y seguirlo, la cruz del propio Jesús, ahora. Y tomarla significa ser un hombre del camino. Por eso propone el salto de fe. ¿Cuál es el salto de fe? Suspender el telos. Deja de intentar conseguir algo. Entrégate, quiébrate. ¿Cómo te quiebras? A través de la desesperación. ¿Cómo te desesperas? Revisando, humillándote, volviéndote humus, volviéndote humano. ¿Cómo te humanizas? Descubriendo tus limitaciones. ¿Cómo las descubres? Que en el cristianismo se llaman pecado. ¿Cómo las descubres? Examinándote, viendo cómo te chocas contra la realidad. Entonces, usa esa revisión para descubrir que no eres nada. Y en ese descubrir que no eres nada, sueltas toda esa pretensión de propósito. Entonces, él va a hablar de la voluntad. La voluntad es, tengo hambre. ¿No? No es, me parece, a ver, me voy a poner a pensar, creo que tengo un poquito de hambre porque siento acá en el estómago unos ruiditos y me parece. No, no, no. El tengo hambre es, tengo hambre. ¿No? Tengo sueño. Es decir, vivir a través de la voluntad es no vivir mediatizado por la razón. Mucha gente dice, a ver, yo amo a esta persona o solamente la quiero. No, si estás enamorado, no hay medios, tinta, nadie, ninguna mujer está media embarazada, por ejemplo. O está embarazada o no está embarazada. Nadie está medio muerto. Si estás muerto, estás muerto. Y estás vivo, estás vivo. Entonces, vivir a través de la voluntad es vivir sin dobleces. Vivir entero lanzándote a la realidad. Por eso propone el sacrificio, sacrifacere, ¿no? Es decir, transformar a la realidad como un lugar sacro, un lugar donde todo, no solo algunas cosas, no solo la iglesia, no solo el templo, no solo la sinagoga, sino todo es una oportunidad para romper con el telos. Entonces, todo se vuelve sagrado, todo se vuelve el monte Moria. Entonces, él usa una alegoría, sé que ya nos queda poco tiempo, del payaso y dice que había un payaso una vez que estaba ahí en un circo y se enteró el payaso que se estaba incendiando el circo. Entonces, él empezó a decir a la gente, escuchen, escuchen, se está incendiando, salgan. Y la gente se reía pensando que el payaso los quería entretener. Y él decía, no se reían, no se reían, se está incendiando. Entonces, salió del circo a buscar gente de la calle para decirles que vinieran a ayudarle. Y la gente pensó que él estaba haciendo una parodia y que era, y también se reían. Y murieron todos. Y él dice, este payaso es como Jesús, que viene y te dice, la vida es otra cosa. La vida se está incendiando, como dice el Buda en el sermón del Benarés, el sermón del fuego. Dice, todo está en llamas. Jesús es un hombre de la intensidad. Entonces, todo es intenso, Nicodemo le dice. Tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, desde su comodidad ética, dice, ¿cómo voy a volver a nacer yo si ya soy viejo? No, Nicodemo, tienes que soltar todo. O al joven mancebo, como dice Teresa, deja todo, toma tu cruz y sígueme. No, no, tengo que ir a enterrar a mis padres. No estás escuchando a este payaso, lo estás malinterpretando. Entonces, Jesús busca a los atribulados y cargados, como el sermón del monte. ¿Por qué? Porque es al que el telos ya no tiene cuerda. O sea, ¿por qué elige Dios a Israel? Y no a Babilonia o a Egipto, que le iba mejor. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que ya no tenga esperanza. Tienes que estar desesperado. Porque si tienes todavía esperanza. No, no, le dices a Dios, déjame que voy a probar una cosa más antes. Ya después, si no me funciona esta, voy. Entonces, Dios dice, no, quiero que se te acabe todo. Cuando se te acabe todo, ahí ven conmigo. Entonces, por eso, el anahuíne es el camino, el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los perseguidos. Entonces, Jesús es el modelo. Lo tienes en los evangelios, ese es el modelo. Pero no a copiar, menos que nada a adorar. No se trata de, oh, oh, y porque eso es ponerle como cuando Jesús decía, no me llames bueno. Bueno es el que hace lo que dice mi padre, no el que me adora a mí. Tampoco copiarlo a él, hacer exactamente, ay, que Jesús, ¿qué se ponía? Me voy a poner la misma ropa. No, tú tienes que hacerlo a tu manera, pero pillar el modo, el modo de Cristo es. Entonces, hay un famoso dicho que dentro del existencialismo, que la existencia precede a la esencia y en lo platónico la esencia precede a la existencia. Pero básicamente lo que dice Kierkegaard es, yo soy en el hacer, no soy algo previo, ya lo vimos eso. Como dice Antonio Oliver Montserrat, dice, soy lo que seré cuando deje de ser lo que estoy siendo. O sea, yo soy siempre en el movimiento. ¿Quién es Pablo? Espera que te lo muestro. No soy algo que tengo acá adentro, no te puedo contar quién soy. Tenemos que relacionarnos y ahí vas a ver quién soy. Entonces, yo, dice Jesús, te dice a ti, tu yo es un yo que camina. Entonces, para Hegel, sujeto y objeto son el mismo fenómeno. Bueno, para Hegel, tu yo es Dios como disfrazado que poco a poco regresa a él mismo. Para Kierkegaard, no. Para Kierkegaard, el ser humano es un proceso, como decía Ortega y Gasset. Venimos inacabados al mundo, arrojados al mundo. El Dasein de Heidegger, que tiene que conformarse y transformarse a lo largo de ese propio caminar. Vamos a avanzar un poquito más, porque sé que ya estamos en la hora. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Mirad esto. Esta frase es de Tertuliano, padre del siglo III, uno de los padres apologetas. Y decía, creo cuida, cuia absurdum. Creo porque es absurdo. O sea, es una locura absoluta. Jesús muere en una cruz, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, la Virgen María, el Mar Rojo. Es toda una locura. Un Dios que llama al pueblo de Israel. Una locura. Esa locura es maravillosa. Ese es vivir en el mitos. Hemos perdido eso. Vivimos en un mundo de pensamientos, en un mundo de ciencia, donde hasta la religión se convierte en técnica. Entonces, nos propone volitivamente lanzarnos al absurdo, pero no desaparecer allí. Entonces, nos propone, a diferencia de Hegel, una apropiación. Te dice, la religión no es para representarla. Es decir, copiar a lo que hicieron otros, vamos a hacer lo mismo, todos somos igual, monjes como aquel monje. No, no, no. San Francisco de Asís hubo uno. Y Juan Pérez hay uno. Y María González hay una. Bueno, apropiatelo. Apropiatelo. Adecuar la descripción bíblica a lo cotidiano. Hacer propio. Vamos a esto. Entímesis. Entímesis. El timo. El timo es el nombre griego para la zona del corazón. Entímesis es bajar al corazón. Es conectar. Jesús no es un hombre que se mantenía así, decía hermanos, desde lo lejos. O sea, Jesús iba ahí con la gente, comía, bailaba, se sometía a los romanos que le pegaban sangre por todos lados. Es un tipo del dolor, ¿no? Un hombre, un varón de dolores, como dice Isaías 53. Varón, varón de dolores y Jeremías también. Entonces, temor y temblor, Getsemaní, ¿no? Getsemaní, un lugar que justamente te comprime. Prensa de aceite significa Getsemaní. Jesús con la gente. Con la gente. Esta película define muy bien un poco la perspectiva de Kierkegaard. Os invito a verla si podéis. Que es de Benigni, que el mismo que hizo La vida es bella. Y se llama El tigre y la nieve. Y que me parece que lo hace con su propia esposa, Nicoleta Braski. Me parece que es la esposa. Y tiene una parte donde él es un profesor de poesía. Que dice, enamórense. Enamórense. Hay que enamorarse de todo. Hay que apasionarse. Patire, dice él. Patire, ¿no? Sentir, ¿no? El sentimiento. Entonces, nos propone un implicarnos en la vida. Ama al prójimo. No se puede amar al prójimo desde la cabeza. Hace falta conmoverse por el otro, ¿no? Que es lo que dice Jesús también. Entonces, vamos a avanzar aquí. Ya veis que hay muchas cosas que se pueden ver. Pero bueno, como sé que no nos queda tiempo. La actitud tiene que ser esta. Kenótica. Jesús hace la kenosis. Jesús, ¿qué hace? Lo dice en el himno, en uno de los himnos de las epístolas. Dice que Jesús era Dios. Estaba así como unido al Padre. ¿Qué hace? Se vacía. Se quita sus ropas, como el himno de la perla gnóstico. Se quita sus ropas y baja al mundo. Se vacía. Entonces, ¿qué es vaciarse? Derrámate. No te guardes. No te guardes. No digas, no, esta persona me va a quitar mi paz. Esta persona, a ver si me afecta. No, yo tengo que guardar mi camino cristiano. No vaya a ser que... No, derrámate. Mézclate. Piérdete con el otro. Kenosis. Esto es sinónimo de enamorarse. Cuando una persona se enamora, está loca. Ha perdido la razón. Bueno, enamórate. Que me bese con los besos de su boca. Son mejores que el vino tus amores. Es mejor el olor de tus perfumes. Tu nombre es como un bálsamo fragante y de ti se enamoran las doncellas. Los antiguos rabinos decían que el cantar de los cantares era el Santa Santorum. La parte más profunda de la Biblia. ¿Por qué habla de qué? De lo mismo que San Juan de la Cruz hará eco en el cántico espiritual. ¿Dónde te escondiste, amado, y te fuiste? Lo mismo. Está hablando del amor. Entonces, en lo religioso no hay maestros. ¿Por qué? Porque se trata de ese lanzarse continuamente al salir del telos. Suspensión teleológica. A ver. Bueno, hay muchas cosas por ver, pero estas las vamos a saltar. La fe siempre es escandalosa. Avancemos un poquito. Esta es una muy interesante en el libro de Germán Gess, Demian. Demian le dice a Sinclair, le habla de... Tú viste, dice que cuando Jesús muere hay dos ladrones, uno a cada lado. Sí. Viste que el bueno, el ladrón bueno, le dice, me arrepiento. Bueno, no te preocupes. Esta noche, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Ah, bueno. Y Demian dice, tú te fijaste en el otro. El otro está al lado de Jesús y le sigue diciendo a Jesús, no voy a aflojar. Fui toda mi vida así. Aquí me muero así. Entonces, está diciendo qué grandioso que es justamente el que se la aguanta. El que vive la pasión apasionadamente. Yo soy este, no el otro que es más blandito. Y le digo, ay, perdón, perdón. Entonces, nos lleva a la idea de los dos caballos donde no todo es el caballo blanco. No todo es la razón pura. Vivir apasionadamente significa ser intenso. Y significa ser un incordio también para los demás porque no se encuadra en ninguna parte como Jesús. Y significa hacer camino al andar como Jesús. Y Soren, que rezaba, tiene unos libros de oraciones también, reza así. Señor Jesucristo, nosotros te pedimos, atráenos completamente a ti. Orar. ¿Qué es orar? Orar es dualidad. Dios ahí, yo aquí. Dios, estoy mal. Dios, me siento triste. Tengo las aguas hasta el cuello, como el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Eso lo dice una persona que está muy mal. Y no lo decimos, nos lo guardamos porque, no, no, yo no tengo que sentir esto. No, están los Salmos donde el hombre le habla a Dios como Job. Y se establece entonces una relación con Dios y un sentido de vida basado justamente en algo que es tan fugaz como el patos. Algo intenso. Esta película, por último, os la recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama God on Trial, Dios a juicio. Son unos judíos en un campo de concentración, en Auschwitz, están en esta barraca, van a morir al día siguiente y deciden hacerle un juicio a Dios. Esto es Job, libro de Job. ¿De quién hacer un juicio a Dios? ¿Por qué? Porque dicen, o Dios es loco, o Dios es malvado, es cruel, o se olvidó, tienen Alzheimer. No puede ser, no puede ser. Si nos prometió pueblo de Israel, nos está exterminando, nos vamos a morir, no hay promesa, ¿qué pasa? Y en la escena última, les hago spoiler, cuando van a morir, vienen los alemanes a llevárselos y uno de ellos pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice, ahora rezamos. Se pone la mano en la cabeza, porque los judíos cuando no tienen el kippah se ponen la mano, porque ante Dios hay que rebajarse. Recita en el salmo 90, donde declara cómo Dios a lo largo de los siglos ha llevado al pueblo de Israel de un lado al otro, sabiendo que la realidad que estaban viviendo contradice por completo esto. Y recitan este salmo y son gaseados y están en la cámara de gas muriendo con este salmo. Entonces, el salto de fe es dichosos los que creen sin ver. Es decir, ¿tú estás viendo en esa barraca a Dios? No. Teresita de Lisie murió en un desierto de no creer. Teresa de Calcuta murió así también, descreyendo, sin sensación de nada. Bueno, si ahí puedes generar esta visión, dar este salto de fe y decir, y sin embargo, creo. ¿Y cómo crees? ¿Estás loco? Si no ves, no importa, creo. Entonces, aquí tenemos recitar el salmo 69 mientras te están gaseando, que contradice todo lo que tu razón te está diciendo. Eso es vivir en un plano que es el plano del mitos, el único plano que conecta con Dios. No, no la razón. Por eso Tomás de Aquino, el campeón de la razón, cuando ya había casi terminado su suma teológica, estaba consagrando en una eucaristía y tuvo una visión, una experiencia mística, y cuando regresó a su cuarto quiso quemar la suma teológica, que era una bestialidad de obra. Y su discípulo cercano le dice, maestro, no la queme si le falta nada, un volumen y la termina. No, 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 yo la quiero quemar. Bueno, no la acabó, no la acabó y la acabó su asistente. Entonces, creo quia absurdum, creo porque es absurdo. Esa es la propuesta a la que nos lleva nuestro amigo Soren Kierkegaard, que hemos recorrido, ya vemos que tiene mucho más para contar. Pero bueno, él vivió así, de hecho predicaba en las calles ya lo último, y murió desmoronándose en el suelo, lo llevaron, se cree que puede ser tuberculosis o un problema que tenía desde joven, y bueno, murió en un hospital y lo enterraron en un cementerio de cierta iglesia, donde él expresamente había dicho que no lo entierren, y lo enterraron igual porque a él no le caía bien la iglesia danesa. Él hablaba de que una cosa es el cristianismo y otro es la cristiandad. Creo que él lo contraponía como diciendo una cosa es la estructura y otra cosa es la esencia. Así que bueno, voy a cerrar ahí para que no se extienda, pero bueno, podríamos mirar mucho más detalles que no vamos a hacer ahora. Muchas gracias Pablo. Vamos a abrir ahora el tiempo de la palabra, Así que quien quiera comentar algo y hacerle una pregunta a Pablo, puede levantar la mano y le pasamos el micro virtual. Vale. Padre José. Pablo, mil gracias, mil gracias y de verdad que es una maravilla poder acercar a este personaje a nuestra vida de hoy. De verdad que no me extraña que te emociones tú y nos emociones a todos. Bueno, bien, no sé, son tantas cosas que en realidad pues uno no sabe por dónde empezar, pero a mí siempre me ha gustado mucho esa relación entre lo ético, lo estético y lo religioso. Bueno, siempre he intentado un poco relacionarlo, pero tú hablabas ahí de la suspender el telos. A ver, ¿qué relación tiene el suspender el telos con estas tres esferas? No sé, no sé, y concretamente con lo que tú has comentado también, la realidad del pecado, ¿cómo podríamos definir el pecado con respecto a esa? Lo has dicho, pero muy así, muy de pasada, casi, no hemos perdido. Bien, bien, el pecado jamartía es justamente el errar, errar a la diana, no acertar. Y el errar tiene que ver con construir un telos propio, es el telos que a mí me parece. Es como cuando se dice, trata de oír la voz de Dios, a ver qué quiere Dios para tu vida, que te susurra. Y uno se inventa sus propios susurros, como cuando Dios llamaba a Samuel, que le decía Samuel, Samuel, y él creía que era Elí, su maestro, el que lo llamaba, y Elí después de un rato le dice, no, no, oye, ¿qué es Dios? Cuando te hable, di, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces ahí aparece un nuevo telos, y es un telos sin telos, porque no es un propósito tan definido como el que querríamos. Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, quiero que fundes tal organización. Francisco reconstruye mi iglesia, y Francisco creía que tenía que reconstruir San Damiano, y empezó a reconstruirla de verdad con piedras, y después se dio cuenta que no, que le estaba hablando de reconstruir la iglesia, la eclesía. Entonces se dio cuenta que era un camino sin fronteras, no había nada claro. Cuando Francisco sube al monte, que es donde recibe los estigmas, para pedirle a Dios que por favor le hable, háblame, por favor, y estuvo sin comer ahí, Dios habla de manera vaga, como a Elías también. Con esa brisa que aparece, después de aparecerse Dios como viento huracanado, como terremotos, aparece como una brisa suave. A un Elías que estaba deprimido y que se quería morir, estaba desesperado. Entonces Dios nos habla siempre cuando llegamos a ese punto de confrontación con el pecado, y el pecado es inventarme mi propio telos, errar al propósito que Dios tiene, que es un propósito siempre desconocido, intuido, susurrado, sugerido, pero nunca conocido del todo. No podemos apropiarnos de la voluntad de Dios. Lo decía Maester Eckart, si no sería como si cogiéramos la cabeza de Dios, la envolviéramos en un paño y la metiéramos debajo del banquito. No podemos apropiarnos de Dios. Entonces vivir en esa incertidumbre, en ese vértigo de la infinitud, pero con una intensidad vital que es un vale la pena. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Ser una persona que vive en un telos propio, ordenado, y sabe más o menos qué va a pasar mañana, más o menos, porque ya tiene todos los caminos trazados? ¿O vivir como San Francisco? Y uno dice, es que como San Francisco, la ansiedad que te da es grandísima. Sí, pero al final de tu vida tú dices, viví, viví. Entonces Dios propone, o Jesús propone, esa vida de San Francisco, esa vida de estar arrojado constantemente a lo incierto. Y esos tres estadios no se niegan. Kierkegaard no propone una superación del estadio estético y el ético, sino una revalidación de esos estados a la luz del religioso. Entonces vivir en el estadio estético significa que disfrutas como Jesús de las bodas de Caná, las disfrutas, pero desde lo otro. Y el ético, por ejemplo, ves, reconstruye mi iglesia o San Bruno con la cartuja, está bien, pero desde lo otro. Qué bueno. Habría para extenderse. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Padre José. ¿Alguien más? ¿Se lanza? Pues mientras se lo van pensando... Sí, Mario. Marco, hay una cosita para Pablo. Perfecto. ¿Dónde está el títer? Sí, pero no sabía cómo levantar la mano. Ah, vale. Ok, pues... Adelante, Drás. Adelante, Drás. Ok. Drás. Bueno, no, pregunta el orden que había uno delante mío, ¿no? No, era el Padre José en principio y luego creo que Pablo también quería hablar, así que comienza, si quieres, Drás. No, bueno, es que mi pregunta no la tenía todavía muy clara porque estaba relacionado con... O sea, hacerla sobre la marcha, ¿no? A ver qué pensaba Pablo. O sea, porque cuando ha puesto la... Cuando ha dicho el rebelde, digamos, por llamarlo de alguna forma, el que estaba en la de Jesús en la cruz o la última escena de la película esta de los campus de nazis, me ha venido a la cabeza un libro que lo tenía aquí, lo estaba viendo yo ahora aquí, que se llama Levantar la mano sobre uno mismo, del filósofo, creo que era filósofo, Jean Amery, que se llevó a suicidar, ¿no? Como diciendo, no voy a esperar, voy a levantar la mano sobre mí, no voy a esperar que la vida me quite la vida. O sea, también entre la cruz, la cruz, lo del punto de unión del centro de la cruz entre lo vertical y lo horizontal respecto a lo arbóreo y lo rizomático del filósofo Gilles Deleuze, que Gilles Deleuze también se quitó la vida, se suicidó. Y bueno, también me viene a la cabeza ahora Hemingway cuando le dio la razón a Pío Baroja al final, como diciendo, tú tenías razón, que también se quitó la vida a Hemingway. Estos ejemplos que acabo de decir ahora respecto a la autenticidad, como diciendo, veo el patrón que tiene la humanidad, ¿no? Busco un chivo expiatorio por arriba, busco un chivo expiatorio por abajo, Hitler por arriba, los rebeldes tontos que no están bien formados por abajo, como esto o los negacionistas o las antivacunas o que sea. Sabes que no son, yo qué sé, un anarquista formado, por ejemplo. Busco dos chivos expiatorios para nosotros ser los normales, en el centro, los neurotípicos normales. Entonces, si la persona que está hablando me cae bien, bueno, pues digo que es un problema de la sociedad, porque me cae bien. Pero si me cae mal, yo digo que es culpa, como a Hop, lo convierto en el Hop. Que si la vida te va mal es porque tienes mala actitud o porque no te has esforzado lo suficiente. Entonces, ahí está cuando la masa de gente en el centro no le caes bien y te quiere sacar de lo neurotípico, digamos, o las modas que están en la cultura. Ahí aparece el tema de la autenticidad, que me he dado cuenta yo que quieren decir, la máxima conciencia es amor incondicional, pero a los inmorales no. ¿Quién son los inmorales? ¿O quién son los imprevisibles? Los que nos dan miedo porque su conducta es imprevisible. Pues entonces, a esta gente imprevisible, que podría ser la más auténtica de todas, porque es fiel con ellos mismos, hasta para quitarse la vida como diciendo tu naturaleza, ¿quién te crees? Para someterme a lo que sea, a cuando morir o a enfermedades o a Dios, ir en contra de Dios. Lo que quiero decir con todo esto, la conclusión que quiero llegar es al tema de la autenticidad. como diciendo, bueno, se me ha ido a sonar el móvil. No sé si me estás captando, Pablo, como diciendo, me humillo en el humus, en el humus humillo mis hiperexigencias, pero si me hundo en la masa solidaria, desaparece mi autenticidad. Y como me hago un poco el rebelde, me van a poner de chivo expiatorio por arriba o por abajo. Y como todavía me crea más sobrado y vaya a quiera matar a Dios o a la naturaleza, todavía me van a ver dónde está mi autenticidad. Y sabes, como diciendo. Sí, el tema de la autenticidad tiene mucho que ver con este camino, el camino religioso, el camino del patos. Pero no es más auténtico una persona que cometa un acto radical como suicidarse o escalar el Everest, simplemente porque el acto es radical, porque podría estar muy bien enmarcado dentro del estadio ético, porque me educaron para pensar que cuando pase tal cosa, heroicamente tengo que quitarme la vida. Entonces, se trata de una confrontación siempre con el patos, la confrontación con la desesperación, la confrontación con el no tengo ni la menor idea. Ahora, hay un elemento interesante que es concluyente aquí, que es clave. Y es que Kierkegaard nos propone siempre funcionar a la luz de un mitos. Entonces, no es que el salto de fe ocurre negando el telos, negando los propósitos habituales y ya está, me quedo ahí. No, hay un telos. ¿Cuál es el telos? El telos de Cristo, que muere en la cruz, que marca un camino, los evangelios. Entonces, ese paraguas ahora es mi paraguas. Entonces, me encauzo en ese mitos. Por ejemplo, Elías quería morirse. Elías dice, Dios, como los judíos no se pueden suicidar, dice, Dios, mátame, porque ya no queda nadie, soy el último y no quiero vivir así. Y Dios, ¿qué le dice? No. Le dice, tienes que seguir y le propone toda una cuestión. ¿Qué hace él? Asume ese mito. Dice, vale, esto es. Y lo vivo intensamente. Entonces, se trata de asumir un mitos que es totalmente absurdo e irracional, mítico. Mítico no significa falso, sino significa simbólico. Bueno, vivir en ese símbolo. Entonces, es como vivir en una realidad por encima de la realidad. Es como superponer a la realidad la realidad del mitos. A la realidad racional, la realidad del mitos. Entonces, no va a ocurrir un evento individual como ese, como de que me quiero quitar la vida porque a mí se me ocurre. Sino que va a haber un remitirse a un mitos más grande. A ver qué dice el Evangelio, a ver estas historias, cómo me atraviesan y a dónde me llevan. Quizá la pregunta que te quería hacer así resumiendo muy rápido es que en la inconsciencia tú crees que en ese humus inconsciente sin cargar las máscaras del camello, del postureo social o de... En el niño, digamos, Nietzscheano, ¿tú crees que existe sin moral? ¿Tú crees que existe un componente de autenticidad que vaya en contra de la vida? O sea, como si fuera un dualismo, ¿una naturaleza antinatura? Lo que pasa es esto. Pensar en la naturaleza como generadora de nomos, de leyes, de reglas, es ético. Entonces, todos pensamos, no, la vida está hecha para esto, este es el propósito. El que vive en el estadio religioso es amoral. Está por encima de la moralidad. Jesús no tenía una moral como al uso, como la de los fariseos o una moral del nomos, de las reglas de Moisés inclusive. Jesús tenía una moral del patos, una moral de la intensidad. Entonces, Jesús da el ejemplo del buen samaritano, el que recoge a ese hombre y tiene una moral que es la del momento. Mira, te voy a ayudar, soy samaritano, tú eres judío, no tenemos nada que ver, nos odiamos y sin embargo yo te ayudo y te pago en la hostería pese a que ni te conozco. Entonces, surge algo a la luz de ese gran paraguas mítico que te da un sentido y genera una nueva moral. No una moral basada en las leyes, sino una moral basada en la intensidad de estar siempre siendo lanzado a algo que te excede. Gracias. Muy bien. Creo que estaba Gloria. Gloria Salas. Hola, buenas tardes. Muy buena la tuya. Quería decir que tú dijiste que en lo espiritual no hay maestros porque es un continuo lanzarse de cada día. Entonces, ahí creo que sí estoy de acuerdo porque si, bueno, aunque siempre tienes maestros que sería Jesús y tú escoges tus maestros, no creo que puedes ir completamente solo. Pero esto me gusta mucho cómo mira el camino espiritual este señor porque eso en cierta manera te da la libertad de mirarte a ti como tú eres, como tú dices, con todo lo que eres, lo que no te gusta, lo que te gusta, lo que vives en la sociedad, lo que, todo lo que has sido tú o lo que eres tú, mirarte como eres, pero también mirar a Dios o a Jesús. Entonces, entre esas dos cosas se puede producir una unión sin negar nada, sin hacer nada, simplemente como una unión desde lo que soy y de lo que realmente lo que es Jesús. no sé creo que no sé si es pregunta o no. No, no, pero te entiendo. Mira, cuando tú dices desde lo que soy, justamente Kierkegaard te propone que no eres algo definido, sino estás siendo. Entonces, tú nunca eres algo terminado que se relaciona con Dios, sino que eres algo que está cambiando porque la vida te va golpeando todo el tiempo y ahí te relacionas con Dios. Es una relación siempre viva, nunca te relacionas de lo que ya eres. Ah, soy Gloria, ya me conozco, soy la de siempre. No eres la de siempre, vas cambiando y la idea de los maestros a veces funcionan como reductio ad absurdum. Es decir, ¿quién era Pedro? Pedro era aquel que Jesús le dice me vas a traicionar, no, no te voy a traicionar, sí, me vas a traicionar, no me vas a traicionar, y lo traiciona y después mete la pata más adelante otra vez y después finalmente se lo encuentra cuando está pescando y le dice ¿me amas? Apacienta a mis ovejas, me ama, tres veces, ¿no? Es decir, Pedro no es un proyecto acabado, es algo en movimiento, entonces a veces el rol de los eventuales maestros es meterte en apuros para que te desesperes, para que ese Pedro diga la fastidié, otra vez metí la pata y ahí surge, ese Pedro está vivo, se va renovando y se va renovando, entonces siempre tiene que haber una caída, otra caída y otra caída, ¿no? el rey David metió la pata un montón de veces, cada uno de los profetas y lo vemos, Jacob mismo, montones de veces y en eso se construye, entonces los maestros muchas veces tienen ese fin, el fin de llevarte al extremo, ¿no? como quieres alcanzar a Dios, bueno, medita más, y tú meditas, meditas, medita y te frustra y te frustra, esa frustración es la que te permite abrirte a una especie de no controlo nada, no controlo nada, y ahí, en ese no controlo nada, eso es Dios. Gracias. A ti. Mónica, de la Inmaculada, cuando quieras. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Me encantó tu exposición, Pablo, de verdad, muchísimas gracias porque me llegó muchísimo, pero tengo una inquietud y es suponiendo que Kierkegaard estuviera en esta época, ¿qué posición tendría él con respecto a este sisma que está viviendo la iglesia, en donde se está revelando una realidad que día a día nos desconcierta, pues los seres humanos estamos viviendo una etapa de razón y no de emoción. ¿Pero cuál es el sisma que vive la iglesia? Las divisiones por los conceptos que se están creando a nivel de liturgia, de religiosidad, que las iglesias, las personas se separan de la iglesia porque no están de acuerdo con algo o porque ya se están tergiversando algunos dogmas, ¿cuál sería básicamente la posición que él tendría? La de él es la misma que la de Jesús. Jesús le decía a los fariseos sepulcros blanqueados que por fuera estáis muy bonitos, pero por dentro estáis podridos o que hacéis que los demás lleven cargas que vosotros no lleváis o que si en un día sábado se os cae un animal en un pozo vosotros sí lo sacáis pero a los otros no lo dejáis que lo saquen. Es decir, por eso Kierkegaard no se llevaba bien como le pasó a Erasmo también de Rotterdam que denunciaba la corrupción de la institución y Lutero hizo otro tanto siguiendo los pasos de Erasmo y San Francisco hizo otro tanto solo que Francisco fue aceptado dentro de la iglesia sencillamente porque la iglesia estaba tan corrupta que le convenía tener un San Francisco que revitalizaba todo otra vez pero sabemos que los movimientos que revitalizan se empiezan a volver a dormir como pasa con los carmelitas y que tuvo que haber la revolución de los descalzos que fue intentada apagar y no se pudo y Teresa y San Juan lograron revivir le pasó a los benedictinos con el cister y la trapa los trapenses todas estas cosas pero la institución siempre está muerta la institución es un mero andamio entonces pretender que la institución que de algo muerto salga a vida es un contrasentido es un oxímoron se trata de vivir una vida cristiana religiosa espiritual como diría Kierkegaard estés en una institución o no pero no pretender que la institución genere vida la institución no puede generar vida es como pretender que un plástico genere una plantita no tú puedes poner una plantita en una bolsa de plástico pero la bolsa de plástico jamás va a generar una plantita entonces el andamio como contención como acompañamiento está muy bien pero preocuparse en resolver desde adentro los temas que se pongan de acuerdo ¿quiere que o diría dejadlos que hagan lo que quieran a mí no me interesa muchas gracias Pablo a ti Mario creo que querías hacer una pregunta no Pablo te quería pedir gracias por la exposición como no te alcanzó el tiempo para todo lo que veo que tenías preparado en el powerpoint si después nos das un enlace al powerpoint o me lo mandas yo lo pongo abajo de este vídeo bueno para que lo que lo podamos ver a todos está muy buena la exposición gracias puedo poner lo que vimos porque si pongo lo que no vimos quizá nos entienda también porque como son como entonces son como quieras lo puedo poner pero como son a veces a desarrollar no pero el powerpoint el powerpoint completo por ahí nos aporta o nos nos completa un poco lo que no pudiste bueno bueno hasta luego gracias Pablo a vos vale Candelas y Emma te he visto cuando termine Candelas te paso la palabra Candelas y si no que vuelva pronto Mario muchas gracias Pablo muchas gracias de verdad creo que me encanta Soren no le conocía y me sinceramente te lo digo digo que me encanta porque yo también soy muy sentimental más que más que racional y mira bueno es que has mencionado un par de veces por lo menos a Santa Teresa de Ávila a Santa Teresa de Jesús y has hablado mucho del bajar bajar al corazón bajar no y mira hay una crista en Ávila que no sé si la conocéis alguno donde se encuentra una virgen y un letrero que reza más o menos si a ver si lo recuerdo por esta escalera quien más baja sube más te baja y subirás volando al cielo de tu consuelo que para subir al cielo siempre se sube bajando y danos una pista ¿cómo bajar sin dejar de ser humano con esos egos y demás porque para convertirnos en lo divino ¿cómo se baja? ¿siendo samaritano? por ejemplo no sé cómo plantearte la pregunta te entiendo esa escalera que dices me hace acordar a la escalera de Jacob Jacob cuando tuvo un sueño vio ángeles que subían y bajaban por la escalera que esa es la parte importante que a veces olvidamos a veces pensamos que la espiritualidad es una fuga mundi es decir es una especie de hasta luego y nos vamos para arriba como ángeles y ya está no se trata de una fusión con Dios sino de una relación según Kierkegaard sino de una relación con Dios eso se logra a través de la entímesis es decir Jesús dijo entre otras cosas no se os dará ninguna señal más que la de Jonás y la señal de Jonás podemos entenderla como haber estado tres días en el vientre de un pez y es lo que se llama por los griegos catábasis es decir bajar como bajó Jesús antes de resucitar al limbo donde encontró a esos patriarcas que los liberó entonces bajar es bajar a nuestra humanidad entonces si se sube de alguna manera se sube desde ese bajar ¿cómo es ese bajar? humillarte es descubrir que te pasan cosas que uno querría ser el perfecto y no es el perfecto y que tienes tentaciones y tienes ganas de esto y de lo otro y te da miedo esto cuando pensaba que ya no te iba a dar te da igual es decir cuando te pasan cosas como San Pablo que decía tengo un aguijón clavado en la carne y dices y lo tengo ahí no tengo ahí eso es genial porque eso te humaniza desde ahí puedes hablar con Dios y decirle Dios te necesito te necesito Señor y sentirte desvalido bueno ahí desde ahí si se sube se sube desde ahí pienso yo gracias Pablo a ti me encantas Soren y me encantas tú gracias a ti Emma hola otra vez oye mira te he estado escuchando absorta y de pronto se me ha ocurrido pero entonces la la intensidad es el amor mismo sí porque es la entrega sí la entrega absoluta sí no 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 hay que no 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 requiere ningún razonamiento más es amor puro sí claro entonces vivir en el amor puro ese sería sí es equivalente es sinónimo Teresa no es esta observación porque la verdad es que me he quedado bastante parada ante esta esta idea que me ha llegado sí poco más hay que hablar entonces al llegar a ese punto hay que hablar y no hablar y lo que en el momento se presente a veces hablando es que te encuentras con los muros que te generan la desesperación y la humillación de lo que se llamaría el pecado no mi propia limitación entonces a veces uno quiere hablar y a veces uno quiere no hablar y a veces uno quiere rezar y a veces uno quiere divertirse cualquier ocasión como decía Pierre de Causat en su libro la entrega la divina providencia las hojas de la biblia no son de papel son de vida entonces en cada momento de tu vida viendo una película o la telenovela de la tarde puede ser un punto de partida a saltar de ese telos hacia el estado de amor y el estado del amor es un estado de apertura donde todo puede pasar donde sueltas el control claro te quería citar eso de Teresita que tiene una poesía donde dice lo he dado todo al corazón divino no sé qué y en un momento dice donde el cálculo no entra ¿no? al corazón divino donde el cálculo no entra porque vivimos calculando ese es el estadio ético jugar un ajedrez yo muevo esta pieza Dios me va a dar otro si yo ayudo a este entonces sumo puntos como millas de vuelo y después no sé qué eso es frío totalmente frío entonces y además es social sabemos que la sociedad funciona así aún en lo religioso en lo espiritual y en lo institucional te premian por según vayas actuando mejor y según las reglas bueno Jesús y Kierkegaard también proponen salirte de eso salirte de ese telos y lanzarte algo que cada momento te va confrontando una y otra vez así con tu propia limitación y dices soy un desastre como Pedro perdón señor otra vez pero al darse cuenta de que uno vive en el desamor porque continuamente estamos calculando cabe una aspiración al amor o también sería regresar a lo ético no cabe una aspiración en el momento en que tú notas que estás en el desamor de corazón porque te diste contra el muro ahí y dijiste es obvio es obvio que soy más fría que un témpano en ese momento estás en el amor claro es que es una aparente contradicción también porque estás desnuda porque te has vaciado muy bien Pablo muchas gracias a ti pues Erika tu turno hola ¿me escuchas? hola gracias Pablo acá estoy con mi tratado de la desesperación muy bien muy bien y te agradezco la charla para mí para muchos Soren es como mucho muy difícil y lo has traído en un lenguaje posible gracias por eso y te preguntaba ¿qué podés decir? porque creo que a más de uno nos ha pasado esa conmoción esa emoción que por ahí producen mucho de lo que nos aporta una lectura de él o hasta lo que vos nos ofrecías ¿por qué en algún momento sentimos tanta o identificado o tocado con esta con esta con su visión y que nos queremos por ahí no es instalar porque ella sería todo razón otra vez ¿no? en dónde en qué etapa pero sí hay como una emoción muy fuerte ¿por qué? ¿tenés alguna pista? yo creo que como estamos desacostumbrados y no podría ser de otra manera porque Dios es demasiado grande ese patos siempre nos excede lo emocional es algo que nos subyace es el sujeto el subjectum que está por debajo nuestro y es Dios y es demasiado grande o sea tú te levantas por la mañana mañana y no sabes qué emoción vas a tener puedes estar te levantas súper feliz y no sabes por qué o angustiada y no sabes por qué no nos acostumbramos a navegar en esas aguas y tratamos de surfearlas ¿no? y evitamos eso hasta que algo nos suscita nos emerge un emergente que puede ser viste alguien que está enfermo tuviste un desamor algo algo pasa que te revuelve te conmueve y en ese momento le damos la mano a Jesús y le decimos como Pedro Señor sálvame ¿no? que me hundo que eso es el Salmo 69 sálvame Señor porque las aguas me han llegado hasta el alma ¿no? Jesús Pedro se estaba hundiendo entonces Jesús le dice confía en mí y vas a poder caminar sobre estas aguas entonces se trata de hacerse amigo de eso porque eso es Dios o sea Dios es lo imprevisible no es lo inefable en el sentido de que yo estoy acá seguro y Dios debe ser una cosa trascendente que nadie entiende que estás allá arriba lejos no Dios te atraviesa Dios es ese atravesarte que te hace derramar lágrimas te hace conmoverte te hace sentirte indigna o te hace sentirte fuerte por momentos y que va y que viene entonces aprender a navegar en esas aguas a caminar con Cristo sobre las aguas ¿quién es este que domina las aguas? la tormenta le hace caso gracias 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 porque nos acercaste esto de como heroico algo que por ahí se puede interpretar lo más tonto una vuelta tan grande a presentarlo así para él como un heroico cristianismo o un cristianismo heroico ¿no? y creo que toca muy fuerte así que gracias gracias a ti por eso dicen eso de que en los evangelios Jesús o Cristo es la piedra que los constructores descartaron la que dijeron esta no bueno esa es la piedra o sea Jesús te está diciendo ahí los que son como ellos los niños ¿no? los mansos los perseguidos en eso está en eso que tenemos todos los días ahí lo emocional a veces lo buscamos en como dice la canción esa cristiana de no busques a Dios en lo alto ni lo busques en la inmensidad búscalo en tu corazón ¿no? o sea ¿dónde está el corazón? en tímesis corazón timos aquí ¿no? búscalo ahí en lo humano en el prójimo decía Antonio Oliver Montserrat este sacerdote en Mallorquín que murió hace tiempo un grande decía cuando tú estás durmiendo en tu casa ¿no? porque estás cansado ya y está tu abuela tosiendo y tú sabes que con esa tos te estás llamando para que le acerques un vaso de agua o alguna cosa y te haces el tonto te haces el que no la escuchas y te giras así y te pones a dormir ese es Jesús ahí está la espiritualidad no en que al otro día vas a misa eso está bien también pero ahí tu abuela está y en la confrontación con no le di el vaso de agua soy un maldito bueno eso es ahí se crea un yo un Pedro muy vital y reconoces tu pecado y estás desnuda ahí eso es Dios que te desarme que te vapulee Job Pilar Sí bueno hola a todos Pablo yo solo te quiero decir gracias pero no puedo dejar de decírtelo de verdad gracias de todo corazón por 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 esta intensidad humana y divina que nos has regalado de verdad que lo has dicho todo y lo has dicho tan bien que eso es un regalazo y un don impresionante que hemos recibido hoy has hecho una síntesis creo maravillosa entre rigor intelectual y lo que es más importante una lección sobre lo que es el amor la vida humana Dios en fin yo soy un poco más feliz ahora que cuando hemos empezado así que te tengo que decir gracias en mayúsculas muchísimas gracias a ti Pilar muchísimas gracias gracias Pilar pues vamos a ir terminando vamos a tener ahora diez minutitos de oración vale después de todo lo que nos nos has dicho yo me he quedado sobre todo con con algo que cuando alguien se aproxima a la espiritualidad piensa que es un camino estable y siempre como hablaba él de recilibrio constante que tenemos que estar recilibrándonos constantemente y como él creo que hablabas comentaba lo del caballo negro y caballo blanco y recientemente estuvimos viendo lo de la cizaña y tenemos que aprender a vivir con la cizaña alrededor nuestro que nuestros campos no van a ser puros así que muy buena exposición Pablo así que comenzamos la oración sí María perdón marco Pablo la gente que que te quiere ubicar tu canal repetinos como te ubicas fácil aparte de poner Pablo Veloso en google bueno es que la forma sería más o menos esa poner Pablo Veloso sea en youtube sea en tiktok sea en instagram como siempre aparezco con el mismo nombre entonces ahí pueden encontrar tanto los programas monográficos que trato distintos temas como la espada de amocles en youtube entrevistas que hago también luego también en tiktok y en el propio youtube tengo esto de las reflexiones breves donde hago reflexiones como con toema de pocos minutos de distintos temas ahí me pueden encontrar ahí está que te busquen y contactar te comprometemos para el año próximo el curso así nos da otra exposición ¿sobre qué? ¿sobre Kirkegol? vamos a ver no sé nos charlamos sobre todo gracias como no vale pues entonces vamos a adentrarnos en el momento de oración tomamos tres respiraciones y para comenzar la oración elegí una oración de Sore que dice así el mandamiento es que amarás pero cuando comprendes la vida y a ti mismo entonces es como si no tuvieras que ser amado porque amar a los seres humanos sigue siendo lo único por lo que vale la pena vivir sin esta vida realmente no vives poniendo estas palabras en el en nuestro centro comenzamos la oración del santo nombre Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de nosotros Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de nosotros Padre José Sí bueno pues yo creo que que Pablo podría hacer una oración final ¿os parece? Muy bonito sí claro que sí Señor te agradezco por este encuentro donde tuviste la gracia de que podamos hablar de cosas que nos pueden llevar a a tocar fibras profundas a animarnos a a cruzar fronteras a acercarnos más a tu hijo a su modo de ser y que ese ejemplo se pueda volver vivo para nosotros te pido que que nos acompañes cada vez que nos vamos a quedar en ese telos en esa comodidad que nos des ese empujoncito que nos hace otra vez volver a caminar y que nos arroje siempre a ese lugar a donde no hacemos pie para que como Pedro siempre tengamos que decirte sálvame Señor que las aguas me han llegado hasta el alma y saber que que eso eres tú una desapropiación completa de lo que somos y una apropiación de lo que tú eres en nosotros gracias Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanece para siempre amén amén y en paz leemos gracias a Dios muchas gracias gracias Padre José gracias Pablo gracias padre gracias 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 Pablo gracias gracias a todos gracias a todos gracias no quiero ni imaginar como eso lo quería vamos gracias a todos un abrazo grande gracias 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 respecto a su biografía Pablo nació y se crió en la ciudad de Mar del Plata Mar del Plata provincia de Buenos Aires Argentina en la década de los 70 y desde temprana edad se interesó por las tradiciones espirituales occidentales y orientales experimentando la cristiana en la trapa y el hinduismo en sus diferentes y numerosas vertientes en su juventud en su primera juventud viajó y estuvo un tiempo en la India y a su regreso a Mar del Plata realizó múltiples actividades en el campo del desarrollo humano y hoy ah no esto es bueno lo más importante me lo dejaba esto no lo tenía me ha dado este este enlace bueno él hace ya unos años unos cuantos años estableció en España de manera permanente y fue aquí en este en nuestro país donde regresó al cristianismo y se afianzó en él a través de la alquimia hecho que según su testimonio marcó su trayectoria vital y hoy tenemos el privilegio de que nos imparta una charla sobre uno de los grandes del pensamiento occidental concretamente europeo nada menos que el teólogo y filósofo Soren Kierkegaard la ha titulado Dios como intensidad y a mí este título me ha causado cierta inquietud porque solemos asociar a Dios al silencio y a la quietud y a mí estos estados me parecen antagónicos al de la intensidad que se me antoja movimiento como mínimo e incluso agitación me imagino que después de escucharle estos aparentes opuestos quedarán reconciliados y bueno tras su exposición daremos paso a las preguntas y comentarios que este tema suscite y sin más preámbulos paso a saludarle y a cederle la palabra porque me imagino que como yo estaréis todos deseando escucharle hola Pablo me alegro de verte de nuevo muchas gracias Emma por la presentación tan tan amena y también tan cariñosa también podría habernos sido más pero no me he querido exceder he sido muy amable no no ha sido muy amable muy amable voy a voy a poner la imagen así para que se vea destacado si el tema que vamos a tratar tiene que ver con Soren Kierkegaard primero quiero agradecer a Mario aquí de del santo nombre que me ha convocado y que me ha convocado entre entre los grandes expositores que suele haber en este canal cosa que yo no lo soy así que ahí hay una una excepción interesante y espero espero que sea justamente esa esa pequeñez al estilo David sea útil para quizás acercar algunas cosas profundas de una manera más más factible así